¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Uchicón. El día de hoy podemos ya saber quién será el campeón del clausura de esta Liga 1 Betson del dos mil veintidós. Y es que el equipo de Alianza Lima, el club de mis amores, está ganando dos a cero a ADT de Tarma en el primer tiempo con goles de Hernán Barcos y Pablo Míguez. Acá como podemos ver justamente las publicaciones del partido, Hernán Barcos anotó a los dieciséis minutos del primer tiempo y Pablo Míguez anotó a los veintiocho minutos del primer tiempo. Con este resultado que se sigue manteniendo y es posible de que van a haber más goles en segundo tiempo por parte de Alianza Lima, el club de la victoria estará siendo campeón del clausura y quedando en el segundo puesto en el acumulado, ya que Sporting Cristal aún gana también su partido uno a cero, pero aún no se sabe, pero lo que sí podemos ya prácticamente indicar es que Alianza Lima será campeón de clausura y pasará directo a la final el nueve de noviembre. Sin más, yo me despido, cualquier nueva información se estará compartiendo en un próximo video. Alianza campeón. Chau, chau. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Uchicón. El día de hoy podemos ya saber quién será el campeón del clausura de esta liga uno Betson del dos mil veintidós y es que el equipo de Alianza Lima, el club de mis amores, está ganando dos a cero a ADT de Tarma en el primer tiempo con goles de Hernán Barcors y Pablo Míguez. Acá como podemos ver justamente las publicaciones de el partido, Hernán Barcors anotó a los dieciséis minutos del primer tiempo, y Pablo Míguez anotó a los veintiocho minutos del primer tiempo. Con este resultado que se se sigue manteniendo y es posible de que van a haber más goles en segundo tiempo por parte de Alianza Lima, el club de la victoria estará siendo campeón del clausura y quedando en el segundo puesto en el acumulado, ya que Sporting Cristal aún gana también su partido uno a cero, pero aún no se sabe, pero lo que sí podemos ya prácticamente indicar es que Alianza Lima será campeón de clausura y pasará directo a la final el nueve de noviembre. Sin más, yo me despido, cualquier nueva información se estará compartiendo en un próximo video. Alianza campeón. Chau, chau.